Aunque tú no lo sepas, este año te hemos acompañado en más de 50.000 actos y eventos de todo tipo. Desde un partido de fútbol hasta los carnavales, pasando por conciertos, competiciones deportivas o actos institucionales. Nuestro equipo de prevención de emergencias aguarda atento en el banquillo con un claro objetivo, garantizar tu diversión. Nuestro éxito radica en una contrastada metodología de trabajo. Uno de los aspectos más importantes que tenemos a la hora de diseñar los servicios preventivos en Cruz Roja es que todos cuentan con la misma metodología de trabajo. Y esto es muy importante a la hora de aunar esfuerzos, a la hora de trabajar juntos desde el nivel local hasta el nivel nacional. Además, esta metodología de trabajo nos permite, llegado el momento cuando se produce una urgencia vital, poner en marcha los cuatro eslabones de la cadena de supervivencia. Esa seguridad que ofrece nuestro servicio nos lleva a repetir año tras año la cobertura de eventos como el de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Un equipo de 100 voluntarios y técnicos de Cruz Roja ya se prepara para repetir el éxito obtenido con su presencia en las siete ediciones anteriores. Nuestra prioridad es activar la cadena asistencial en menos de un minuto. Para ello es crucial la labor del puesto de mando. Disfrazado de dinosaurio, Alfa 14. Nos encontramos en el puesto de mando avanzado del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y la labor de la aérea de comunicación es un poco coordinar todos los recursos de emergencia. Todos y continuamente las ambulancias están en contacto con nosotros y nos van informando de lo que se van encontrando en la calle. Y así mismo las llamadas de alertantes o incluso de seco de 1 o 2 nos puedan llegar y activar nosotros los recursos para atender a los pacientes. El año pasado la media de asistencias por noche osciló entre las 75 y las 90 personas. En su mayoría debido a intoxicaciones asociadas con el consumo de alcohol y otras sustancias. 15 de ellas fueron menores. Por eso desplegamos una unidad especial para atenderles. Este es el dispositivo de atención al menor. Aquí atendemos a menores que vienen con patologías como intoxicaciones etílicas u otro tipo de intoxicaciones o por enfermedades. El dispositivo lo gestiona el equipo de respuesta inmediata en emergencia de intervención psicosocial, la herida de intervención psicosocial. Nosotros desde aquí llamamos a los familiares para que puedan venir a recogerlos y los custodiamos en nuestra carpa que es la que está aquí al lado nuestro. Nuestra mayor satisfacción ha sido la gratitud de las 720 personas que fueron atendidas por nuestro equipo. Nuestro objetivo, seguir garantizando tu diversión año tras año, aunque la resaca no nos la quite nadie.